Como responsable de turno damos soporte al gerente de tienda y en su ausencia somos los que garantizamos el funcionamiento correcto de la tienda. Contabilizamos las mermas diarias, garantizamos la frescura y calidad de todos nuestros productos, realización de pedidos ajustándolos a necesidades de la tienda, cobro en caja, reposición de mercancía, limpieza de la tienda cuando sea necesario y además damos soporte al gerente en cada turno para poder así agilizar y repartir las tareas a realizar por cada persona.